de los grandes abogados. Una pregunta, ¿hay algún psicólogo desempleado que esté viéndonos a esta hora? Seguro que lo hay. Sepan que un colega cobraba 300 dólares la hora al gobierno de la Florida para convencer a los políticos de que los gays no deben adoptar. La Florida le pagó a este señor, George Rickards, de 61 años, casi 121 mil dólares. El New Times, que es el semanario más cañero de Miami, revela que el hombre se fue a Europa con un prostituto homosexual de 20 años que alquiló internet y que durante el viaje, dice el prostituto, le realizaba masajes sexuales un día sí y otro también. Ya sé que nadie es perfecto y cada quien hace con los masajes lo que quiera. Solo que los 121 mil dólares salieron de nuestros impuestos como siempre. Aún así, de corazón, muy buenas noches tengan todos, a pesar de los pesados. El show no puede parar. Me has llenado de paz, tranquilidad, de confianza. No, porque a mí me gusta empezar siempre con un momento inspiracional, a lo Paulo Coelho, para que la gente diga, vale la pena vivir. Yo venía hoy triste y me alegré mucho. Hombre, claro, en fin, los psicólogos anti-gay que estén en la sintonía no alquilen a un prostituto gay. No, porque le sale el tiro por la culata. Es tu mocho. No, si lo quieren alquilar que lo alquilen, pero no con nuestro dinero. O, ajá. Que lo hagan, eso es un problema. No con nuestro dinero. Bueno, hablando de nuestro dinero, en el Congreso Federal de Estados Unidos, esa huella que hay afuera, ¿qué cosa hay? Los fans. Deben ser los fans. Deben ser los fans que vienen para acá. Tranca esa puerta. Son los fans de Camilo. Son los fans, son los fans. Son los fans de Camilo. En el Congreso han discutido, y con toda seriedad, porque hay que reírse de esto, la ampliación de los baños en los edificios federales para garantizar el acceso de las mujeres. La idea es que en cada edificio del gobierno haya el mismo número de baños de hombres y mujeres. La ley afectaría a los parques nacionales, el Departamento de Defensa, el Bureau Federal de Prisiones, y un largo etcétera. ¿Pero esto hay que discutirlo en el Congreso? Yo, hay que hay varias maneras de verlo. ¿Cuánto costó eso? Porque si le vamos a sumar los 121 mil dólares que pagamos, más el tiempo que han, me imagino, ya invertido para decidir si esto se lleva al Congreso, imagínate tú. Yo creo que la lógica a mí me dice que debería haber en una relación lineofuncional baños para mujeres en la cantidad, en el porcentaje correcto de mujeres que trabajan en una oficina. Porque de repente en una oficina, como el Departamento de Defensa puede trabajar una sola mujer, y entonces tiene que haber 15 baños para esa señora. De todas maneras, me parece una discusión estéril, me parece una pérdida de dinero, me parece que el Congreso... Pero eso no se puede sangrar con el administrador de decirle... Pero por supuesto. Oye, Juanito Urbano, que es nuestro jefe aquí de todo, necesitamos tres urinarios y tres inodor para la señora. Por eso hay que ir al Congreso a hablar de... Pero recuerden que no es solo ir al Congreso, o sea, antes de que lleguen al Congreso, han invertido otra cantidad de horas para decidir si ese tema se lleva al Congreso. Y esa es la plata que me salió de mis impuestos, de tus impuestos, de tus impuestos... Yo pensé que ibas a decir, como estamos hablando de los baños, de mis entrañas, de mis entrañas. Ahora, ¿tú no crees...? ¿Y qué pasa si hacen baños para los dos sexos? ¿A ti no te gustaría...? En el Congreso no lo van a hacer. ¿No? ¿Y en la mega? Pero ya existen. En la mega existen. ¿Sí? Aquí los baños son unisex, ¿no te has dado cuenta? No, no me he dado cuenta. Sí, sí, siempre. Son unisex. Bueno, pues nada, así están las cosas. En el Congreso han discutido esto de los baños, que yo pensé que el Congreso era un lugar sagrado, pero ahora me doy cuenta que el baño sí es un lugar sagrado. Claro. El baño sí es un lugar sagrado. No, lo que pasa es que las mujeres están diciendo que se les pueden pegar algunas enfermedades como la cistitis, como algunos dolores, algunas cuestiones, algunas infecciones vaginales. Mira, por favor. Pero que se les pueden pegar, ¿cómo? Porque, bueno, eso es lo que dicen. No, pero ¿cómo? Espérate, vamos a aclarar, aclaremos. La verdad es que, obviamente, en un tiempo, esta clase de edificio dominaba el sexo masculino. Ahora hay más mujeres. Claro, afortunadamente. Entonces, ahora las mujeres tienen que esperar mucho tiempo para ir al baño, mientras esperan en una fila. Y los hombres lo hacen más rápido. Claro, más rápido. Y lo peor, entonces, no es que agarren las enfermedades, sino que simplemente cuando no vas al baño, te dan infecciones unidarias, etcétera, etcétera, porque aguantas las caras de edificio. Aquí hay un error de concepto, porque esto va con un prejuicio, de que los hombres despachamos la situación... Pues sí. ...que orinamos en dos minutos y punto. Es más... Y las mujeres se demoran más porque, bueno, porque se demoran más. Pero los hombres despachamos esto rápido en verano. En invierno lo demoramos tanto como las mujeres, al menos yo. No lo conseguimos por el frío. No lo conseguimos. El frío es un problema, ¿no? Ustedes van al cierre donde... Un plazo para la sinceridad de... Claro, claro. ¿Dónde estás, mi amigo? Ahí, ahí. ¿Dónde estás? Entonces, ahora deberíamos llevar al Congreso e incluir una lupa, porque uno nunca sabe. O tal vez enseñar a las damas a orinar de pie. Bueno, tampoco hay que enseñar las cosas, ¿eh? El número de seguridad social no menciona, ni el sueldo que uno gana se menciona nunca. Dejémoslo ahí. Hablando de sueldo, el exterminador tiene miedo de ir a Arizona. Es lo vi, ¿verdad? Schwarzenegger se suma ahora a la lista de políticos que critiquen la ley anti-inmigrante. Now, it is truly an honor to stand before you here on this joyous day as your commencement speaker. Now, I was also to go and give a commencement speech in Arizona. But with my accent, I was worried they're gonna deport me back to Austria. So I canceled that idea right away. Bueno, pues, está claro. ¿Tú sabes qué me parece a mí? Que el gobernador tiene un excelente humor, un humor fino. Creo que es inteligente su humor. Porque él definitivamente no es nacido en los Estados Unidos, debe tener un acento o lo tiene. Yo diría que le pegó la pata a la lata con esto. No sé si es humor fino porque yo no le conozco otras bautades así maravillosas. Y además la mujer era bellísima. La María Schreiber, ¿no? Se llama. María Schreiber. Schreiber. Era bellísima y se ha secado. Cuando una mujer bella se seca al lado de un hombre, es que el hombre es un coñazo. Es culpa del hombre. El hombre es un coñazo. Mala mano. La máscara. Pónganse la máscara, por favor. Pónganse la máscara. Sí, porque de pronto no te pongan. Miren a mis contertulios. O sea, lo interesante es que si a esto le sumamos el acento... No, 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 pero sin hablar. Así parecen gringos los dos. Claro, claro. Atención. Quien tenga necesidad de visitar Arizona, que se compre su gringo mask, que es lo que tienen Claudio y Eduardo. Es una máscara de un tipo rubio de ojos azules o una señora de ojos azules, en la versión femenina, que también está vendiendo en la red. La página que promociona estas máscaras ha recibido en 72 horas 155 mil visitantes. Y en Facebook tiene unos 2 mil seguidores. Me pido. Es que... ¿Cómo me queda el pelo rubio? Te queda muy bien, Laura. Claudia. ¿Laura? Te queda muy bien, te queda muy, pero muy bien. Laura no está... ¿Y a mí cómo me quedan los ojos azules? Ajá. Bien, porque es orgánico. Ajá, ajá, ajá. Machea. Fíjense ustedes que la fenotipia es una de las situaciones que toman los policías en Arizona para... La fenotipia es la manera física de ser fenotipo. La fenotipia es la... Sí, la... O sea, la característica física de la gente. La situación fisionómica, sí. Es lo que hay que decir, como parece la gente, vaya pues. Sí, como se ve la gente, ya. ¿Cómo se ve la gente? Vaya pues. ¿Cómo es la gente? Vaya pues. Déjense de joven. Vaya. Va, va, va. Bueno, la manera como se ve la gente es una de las razones para perseguir a los hispanos, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos una situación fisiológica que no podemos negar. Somos hispanos y punto. Yo soy hispano absolutamente donde me ponen. Bueno, pero si yo salgo así, ¿entonces eso es más legal? No, lo que ocurre es que es una... Es una suerte de chanza en contra de esta ley. Sí, es una jodada. Es una suerte de chanza. Si entran en la página es gratis. Te llevas tu máscara. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, pero esta ya es mía. En gringomax.com. Porque yo tengo que ir a Arizona en un par de semanas. Yo sé que por trabajo tu vida tienes que llevarte, la tienes que llevarte. Oye, pero hablando ya en términos un poquito más serios. Hoy salió una encuesta del Centro de Investigaciones Pew que dice, oigan bien, que el 73% de los encuestados, o sea, la mayoría de la población de Estados Unidos está a favor de que la policía lo para uno y le exija los documentos que verifiquen su estatus legal. El 67% aprueba que la policía detenga a los ilegales. Y el 62% acepta que la policía puede interrogar a cualquiera que parezca un indocumentado. Éramos bastante, no sé cómo es el dicho, lo que quiero decir es que parió la abuela. La mayoría de las que entendí en este país aprueba la ley de Arizona. Está de acuerdo. Bueno, guarda la mascarita. Estamos en una democracia. Guarda la mascarita. Yo, porque tengo esta fenotipia que me ha dado Dios, porque ustedes que son trigueños. Una familia vivió dos años en un centro comercial. Y no era porque fueron adictos a las compras, no los pobres, que estaban muy chivados. Es un matrimonio de jubilados y su hija de 39 años. Y así fue como consiguieron vivir dos años en un shopping. Es una familia enigmática. Se dice que no tienen casa y utilizan el shopping como hábitat diurno. Por las noches varían el lugar para pernoctar. Como cada mañana, Félix fue a pedirle el diario al quiosquero, pero no quiso hablar con los medios. Muchos comerciantes lo ayudan. Le dan el diario, ropa y comida. Hasta en Facebook son famosos y muchos hablan de ellos. Palermo asegura que llevan al menos seis años con esta vida. Las consecuencias de la crisis del 2001 lo habrían dejado en la difícil situación. Pero se las ingenió para estar con su esposa y su hija en uno de los shoppings más famosos. Hay cosas interesantes en esta familia disfuncional, porque debe ser disfuncional. En primer lugar, están bien vestidos porque las tiendas de ropa los visten. En segundo lugar, ellos pagan la comida que se comen ahí en el McDonald's del centro comercial. Y el gobierno argentino ha dispuesto algo así como 180 dólares mensuales para que ahora se muden a un hotel y puedan dormir allí. La pregunta que yo siempre me hago es por qué una hija de 39 años, absolutamente activa, no trabaja, sino que vive con el padre y con la madre. El padre es un arquitecto de 70 años, ya retirado. Se dice que perdió su fortuna jugando y ahora vive en el centro comercial. Pero ¿y la mujer de 39 años? ¿Qué es lo que pasa con esa señora? Ahora, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no se emplea? ¿Por qué no mantiene a estos dos señores? ¿Para qué vas a comprar la vaca si te dan la leche gratis? Es una sinvergüenzura. Absolutamente. Anótame esa ahí. ¿Para qué vas a comprar la vaca si te dan la leche? Pues claro, ¿para qué va a pasar trabajos? Yo conozco un gran filósofo colombiano que me decía, trabajar es tan horrible que te pagan para que lo hagas. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ¿por qué no llevan todo esto al Congreso Federal y lo discuten? ¿Por qué? Además de los baños que se hable de esto. Ahora, no sé lo que pasa con esta familia, pero debe ser muy triste. Muy triste. Facebook les ha salvado la vida. Sí, ciertamente. Yo que siempre desbarro de Facebook, pero es muy triste que una familia de esa edad, con 70 años, los viejos, sea el que viene a un centro comercial. Nosotros los invitamos al programa. Aquí está en el público. Ahí está el gallego que viene todas las noches. Ahí está. No, pero la verdad, o sea, poniendo el humor a un lado. Pero es que el gallego vive aquí en el canal, ¿no? Claro. Vive aquí en el canal. El gallo vive en el canal. El gallo vive en el canal. Pero imagínate llegar a una tercera edad en esa condición, después de haber trabajado una vida entera. Es muy triste. Es muy triste. Bueno, by the way. Ah, by the way. I'll be by, stay tuned. Don't go, don't go. Don't go, don't go, don't go.